¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Oldbyte y en este episodio vamos a aprender a hacer algunas cositas muy interesantes y más avanzadas con los osciladores de Serum. Y es que bueno, tenemos bastantes aquí para comenzar, le damos clic como ya vimos y podemos ver todas estas formas de tablas de onda, pero nosotros también podemos crear las nuestras y eso lo podemos hacer directamente con este botoncito para entrar a la edición, donde nosotros podemos hacer manualmente cada una de las web tables, cada una de las tablas que va a tener. Antes de pasar a eso, queremos ver algo un poco más sencillo y eso es que podemos utilizar Serum con diferentes archivos de audio para crear nuestras propias tablas de onda y es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es tomar uno de los archivos, algún archivo de audio, lo tomamos, lo arrastramos y lo podemos soltar directamente aquí a la ventana o esto es para hacerlo en tabla de onda, pero también podemos cargarlo directamente en el noise. Esta sección de noise es como un sampler tal cual, va a reproducir el sonido tal y como tú lo hayas cargado, a diferencia de los osciladores que van a reconstruir la forma de onda y van a dividirlo en tablas. Vamos a ver primero con el noise, aquí esto es algo muy en particular y es que los formatos con los cuales son compatibles es WAV, pero tiene que ser WAV de 16 o me parece que 24 bits, pero 16 para más seguro, de lo contrario no se los va a reconocer. En el caso de FL Studio, tú puedes tomar algunos y los sueltas, pero si no son de esas características se va a quedar aquí disque cargando y nunca va a hacer nada. Para lograrlo hay que hacer un paso intermedio, necesitamos tomar algunos, no sé por ejemplo, este kick y lo podemos abrir en Edison, vamos a ponerle aquí abrir en el editor de audio, aquí está y podemos ver que tiene 32 bits. Le damos un clic y lo va a convertir a 16 bits y ahora sí, ya lo puedo arrastrar y lo suelto y con eso ya lo cargó, voy a apagar el oscilador A y voy a tocar una tecla. Ok, ahí podemos escuchar el sample y lo está repitiendo y como ya hemos visto antes, podemos hacerlo para que lo reproduzco a la vez o para que siga la tonalidad. Y esto también lo podemos hacer no solamente desde dentro de la interfaz, sino que cualquier DO que tú estés utilizando, puedes tomar el archivo de audio, por ejemplo aquí yo ya tenía preparado uno, tengo aquí este, es un golpe de palmada, lo arrastran y lo pueden soltar otra vez aquí y listo. Vamos a hacerlo para el oscilador A, vamos a tomar igual un sonido, por ejemplo este, lo arrastramos y podemos ver que en cuanto paso el cursor por encima me muestra estas tres opciones y estas cuatro. Estas cuatro dice FFT, esto significa transformada rápida de Fourier o Fast Fourier Transform y puedes elegir cualquiera de ellos. El que yo les recomiendo normalmente es el de 256 y esto lo que hace es que va a reconstruir el sonido a partir de los parciales como si fuera síntesis aditiva. Si no sabes de qué te estoy hablando te voy a dejar por aquí arriba el video donde hablo sobre la síntesis aditiva. Es algo que ya expliqué en el curso de diseño de sonido, que como dije es un requisito para este curso. Si no lo has visto, igual por aquí arriba a la derecha puedes ver el curso de diseño de sonido. Muy bien, en este caso podemos ver que ya cargó las formas de onda, le voy a dar clic acá y podemos ver cómo hizo todo el sonido. Ahora, la manera en la cual está reconstruyendo el sonido es como si yo tomara esa forma de onda, por ejemplo vamos a abrir otra vez aquí Edison, y es algo más o menos así, es como si tomara primero este pequeño pedacito y lo convirtiera en el webtable número 1, luego este pequeño pedacito webtable número 2, luego este número 3, 4 y así se va tomando pedacitos y los va colocando uno detrás de otro. Por lo tanto, si queremos que nuestro sonido se parezca un poco a lo que era originalmente, tendríamos que reproducirlo al mismo tiempo que el webtable se va moviendo, para que vaya desplazándose a lo largo de ese sonido. Lo podemos hacer de esta manera, pongo como si esto fuera una rampa, un envolvente, el LFO, lo cargo al webtable, lo voy a poner en modo trigger para que solamente lo reproduzca una vez, ok, perdón, envelope. Ahora voy a cambiar las velocidades, por ejemplo ahí, y pueden cambiar de octavas. Esto es por si quieren que se parezca más o menos al sonido original, de lo contrario pueden jugar con los webtables como vamos a ver ahora en la parte de edición. Esta es la vista de edición y la voy a resetear para que no tengamos ningún problema, voy a volver a cargar aquí la análogo, tengo Basic Shapes y tengo la principal. Ahora, si yo primo en este momento, voy a quitarle igual aquí la modulación, podemos escuchar igual que siempre la webtable número 1. Cuando vamos cambiando aquí podemos ver en qué número de webtable estamos. Voy a darle y podemos ver otra vez aquí esos números. Y ahí están los webtables entre los cuales está brincando Serum cuando nosotros movemos esa perilla. Ahora, podemos tener un máximo de 256 webtables, es como si fueran imágenes, y cada una de esas imágenes o fotos es una forma de onda que va a estar reproduciendo una y otra vez. Ahora, tengo este, y toda esta sección es donde estamos viendo la representación de la forma de onda, pero también tenemos esta sección de aquí arriba, que es donde se construye como si fueran los parciales de síntesis aditiva. Yo puedo poner aquí el parcial 1, o puedo poner el parcial 2, el parcial de la tercera octava, este sería el tercer parcial, cuarto, quinto, sexto, y ahí los podemos ir sumando todos los parciales, y en la sección de abajo tenemos las fases. Así ustedes pueden básicamente dibujar la forma de onda que ustedes quieran a través de los parciales. Ahora, podemos también cambiar el zoom aquí, por si queremos ver muy de cerquita los parciales, o también nos podemos alejar para ver los parciales más altos. Aquí podemos ver que tenemos hasta 512 parciales. Y todo esto es para construir esta tabla de onda. Cuando yo paso a la siguiente, aquí yo puedo empezar a hacer cosas para modificar esta otra, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Cuando tenemos una forma de onda como esta, y la queremos transformar a la parte de parciales, tenemos que dar clic en este botón. Aquí podemos ver cómo esta forma de onda la transformó, para que tengamos acceso a cada uno de los parciales. Voy a hacerle zoom otra vez. Y ahí pueden ver la serie armónica, y cómo están los parciales. En esta sección tenemos diferentes menús, para procesar, agregar, remover. Esta parte de importar es el mismo menú que vimos cuando estábamos arrastrando el audio hacia esta ventana. Es exactamente lo mismo, aquí pueden importar, y están las otras dos maneras. Aquí, pues, bueno, como les digo, cada una es como que un algoritmo diferente de cómo va a reconstruir el sonido. No hay ninguno mejor que otro, tienen que probarlos para que vean si para algún sonido en específico que ustedes estén importando, alguno de estos les suena más convincente. Pueden también ordenar. Aquí como vemos tenemos las 7 web tables, y los podemos ordenar. Nos da diferentes características. Podemos, por ejemplo, ponerlo todo en reversa. Ahí está, ahora la última era la primera, y viceversa. Podemos, por ejemplo, ver si tienen picos, ¿no? Y así los picos más pequeñitos van primero, y luego los que están más altos van después. Podemos hacer algunos promedios. O simplemente es para cambiar el orden de las tablas de onda. Donde ya se empieza a poner esto más interesante y complicado también, es cuando ya estamos hablando de los morphs y de los procesos. Single, process, morph, cada uno tiene un menú muy interesante. Pero vamos a ver algo muy básico. Vamos a dibujar algo. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí y ponemos línea recta. ¿Ok? Esto sería silencio. Porque esta línea en medio es el cero. Hacia arriba es la fase positiva, y hacia abajo es la fase negativa. Por ejemplo, vamos a hacer algo como esto. Que sería un diente de sierra. A lo mejor le puedo poner algo por acá. No, para que ya sea como que ligeramente filtrado. Y aquí está esto medio raro. Podemos suavizarlo. Seleccionando este botón de acá. Es este de aquí abajo. Y podemos ver cómo se está suavizando. Cuando está pasando de una sección a la otra. O lo podemos hacer también en líneas rectas con la herramienta que está arriba. Y bueno, estas son otras curvas. Cada una de estas curvas está respondiendo a la cuadrícula que ustedes tengan en este momento. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una forma de onda triangular. Aquí pueden ver que no me alcanza. Tendría esto. Y luego a lo mejor lo puedo dibujar así. Pero solamente sería la onda triangular de la fase positiva. Y yo quisiera dibujarlo todo. En ese caso, hay que subir aquí la cuadrícula. Estas son las divisiones horizontales. Y estas son las divisiones verticales. Vamos a ponerle, no sé, 16. Y vamos a poner aquí menos. Voy a ponerle aquí 16. Y voy a dejar el otro como estaba en 8. Para poder dibujar mi onda triangular. Ok, ahí está. Luego vamos de bajada. Atravesamos hacia el lado de la fase negativa. Vamos otra vez de subida. Y listo. Ahí dibujé una onda triangular. Esto es también para desplazar la forma de onda. Como pueden ver, es como si todos esos cuadraditos los estuviera desplazando su contenido uno a uno a la derecha. Dependiendo de su cuadrícula. Si su cuadrícula es muy, por ejemplo, lo voy a poner aquí, muy pequeñita. O sea, muy pocas divisiones. Pues va a brincar muy grande. Pero si las divisiones son muy altas, el cambio va a ser más suave. Bueno, aquí tenemos otras formas para dibujarlo. Voy a regresarlo al predeterminado con control click. Podemos también tomar el contenido de alguno de ellos, de una columna. Y la puedo subir y bajar. Ahí está. Aquí fíjense que cuando yo voy llegando hasta abajo, ya no da más. Y se empieza a aplanar. Es como si fuera un clipping. Y cuando yo regreso, pues bueno, ahí pueden ver que la onda ya quedó deformada. Podemos también activar este, que es para meter ruido. Le dan click, lo sostienen y lo arrastran arriba o abajo. Así están metiendo como que esa línea ruidosa. No la conexión. Y también podemos activar este botón para que los cambios que yo haga se reflejen en espejo. Por ejemplo, aquí yo lo estoy poniendo al final. Digo al principio y al final lo repite. Es como si hubiera aquí imaginariamente una línea de espejo. Y todo lo que llega de un lado se repite del otro. Eso es lo que hace este botón. Lo voy a apagar. Luego tenemos aquí para ir cambiando entre los web tables. Es un selector. Podemos borrar un web table. Podemos sumarle un nuevo web table. Y cuando yo lo sumo, pueden ver que el que yo tenía seleccionado, por ejemplo este, me lo está duplicando. Puede ser con este botón o puede ser también con el botón de más. Y que yo tenga seleccionado, igual lo puedo borrar. O puedo copiar este web table y a lo mejor lo pego aquí adelante. Ahí está. Podemos hacer y deshacer acciones. Podemos entrar aquí fórmulas matemáticas. Esto ya es mucho más avanzado. Por ejemplo, para la forma de onda senoidal, puedo hacerle, ¿sabes qué? Quiero que hagas la onda senoidal de X multiplicada por mi constante de pi. Le das Enter y ahí está la fórmula matemática. Obviamente ustedes no van a escribir esto si es que no saben matemáticas. Y pueden darle clic a este botón. Y ya vienen algunas fórmulas matemáticas preestablecidas. Por ejemplo, este pitfall. Y pueden ver cómo lo hizo para todos los web tables. Ahí está. Vamos a darle deshacer. Vamos a ver algunas de las funciones. Voy a borrar todas las web tables. Y vamos a hacer algo que ya sea funcional. Voy a poner esto en silencio. Este lo voy a borrar. Y ahora voy a poner... Vamos a empezar por una onda senoidal. Aprovechando que vimos aquí las fórmulas matemáticas. Están la simple. Ahí está, la onda senoidal. Ahora, la siguiente. Voy a poner una onda triangular. Voy a volver a aprovechar esto que tenemos aquí. Y triangular en fase. Ahí está. Tengo entonces... Este es mi primer web table. Este es el segundo. Y yo los puedo ver aquí. Ya los estoy seleccionando. Uno y dos. Ahora, yo puedo transformar para que ahí... Si yo lo estoy moviendo, se nota mucho el salto. Entre un web table y el otro. Vamos a suavizar ese cambio. Vamos a darle aquí donde dice morph. Y luego pueden seleccionar cualquiera de estos. Lo que va a hacer es crear web tables adicionales. Que sirvan como una transición de uno al otro. Por ejemplo, el espectral o el crossfade son los que más me gustan. Vamos a darle espectral. Y pueden ver que dice uno y 256. Es decir, el uno se quedó como estaba. La segunda lo mandó hasta el final. Y creó web tables intermedios. Para que el cambio fuera suave. Ahí pueden ver cómo se va transformando. Incluso si cambio a la vista de 2D. Pueden ver cómo se convierte de una onda senoidal a una triangular. Y lo podemos escuchar también. Muy bien. Eso es lo que hizo el crossfade. Vamos a deshacerlo. Ahora vamos a seleccionar otro modo. Ok. Aquí lo que está cambiando únicamente es eso. ¿Cómo calcula esas formas de onda que están intermedias? Ok. Vamos a aprovechar. Porque aquí como estamos viendo. Esta es la forma normal. Y se va transformando hasta la que está al final. Pero está invertido en fase. Vamos a aprovecharlo. Vamos a tomar. Vamos a deshacer. Y yo quiero que esta forma de onda. O esta cualquiera de las dos. Este al revés. En eso vamos a darle procesar. Y como pueden ver. Hay muchas cosas que podemos hacer. Como crossfades en los extremos. Hacer un flip en horizontal. En reversa. En vertical. Aquí hay muchas cosas. No les voy a explicar todo. Porque el video de por sí ya se está haciendo muy largo. Pero voy a darle aquí este. Flip vertical. Y lo hizo. Para este. Y para este. Ok. Ahora vamos a darle donde dice. Single. Y esto significa que voy a darle. Ese proceso. Únicamente. Al web table que tengo seleccionado. En este momento. Porque. Con el que dice process. Lo hizo para todos. Para todos los web tables. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Para este. Tengo este. Le voy a dar. Flip vertical. Y listo. Ahora sí que ya los tengo del mismo lado. Voy a darle que haga un morph espectral. Y ya podemos ver. Como se transforma suavemente. De uno a otro. Y recuerden que esto es para el oscilador A. También el B. Tiene exactamente lo mismo. Por lo tanto. Pues bueno. Tienen mucha. Mucha tarea. Aquí lo que yo les recomiendo. Es que carguen. Una forma de onda sencilla. Y luego. Comiencen a ver. Qué es lo que hace. Cada una de estas cosas. Para que. Vayan aprovechando más. Las funciones de transformación. Espero que les haya gustado. Y que hayan entendido. El gran potencial. Que tiene Serum. Ahora. Vamos a ver. Con esto terminamos. Toda la parte de enfrente. Ahora sí. Y el siguiente episodio. Vamos a ver. Los efectos. Va a ser otro video. Más o menos largo. Porque tiene varios efectos. Y cada uno tiene sus propios controles. Por eso. No olvides suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Porque si no la activas. Es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezclamasterice. Alguna de tus canciones. O quieres clases. Online. Online privadas. Te puedes poner en contacto conmigo. A través de mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde podrás encontrar. Toda la información de mis servicios. Al igual que samples. Presets. Plantillas. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!